Te vas y no te importa Que quedé padeciendo, que yo quedé sufriendo Por tu ingrato querer ¿Acaso no has pensado que por amarte tanto Este mal sin remedio me está matando, me está matando Este mal sin remedio me está matando, me está matando Te alejas de mi lado, sin darte ni un motivo ¿Acaso es un pecado haberte amado tanto? Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te quise y déjame muy solo Pero no te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Olvida que te arrepientas cuando tu cuerpo me esté llamando Paradis板 Experience Dean Tomara El Gracias. Gracias.